Gracias a ti que estás ahí, personal de supermercado, de seguridad, limpieza, médicos, enfermeras, cajeros, agricultores, repartidores, trabajadores, cuida de ti, cuida de todos. Unidos somos mejores. El bienestar de todos es nuestra empresa. Voz de las Empresas. Consejo de la Comunicación. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de las Escuelas Secundarias Técnicas de aquí de la Ciudad de México? Es un gusto estar nuevamente en su programa Conoce Tus Derechos, un programa de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos que hacemos justo aquí con nuestros compañeros de la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas. Bueno, el día de hoy tenemos un tema, un temazo, que ha estado muy en boga. Bueno, primero saludo a mi compañera, a mi amiga Lupita, ¿cómo estás? Hola, Nad, muy buenos días, muy bien aquí iniciando esta semana, como bien lo dices, con un tema muy importante, con una invitada también muy importante y esperando que podamos sacar el máximo provecho de este día. Exactamente, y bueno, tenemos una invitada, se las voy a presentar, seguro ya la están viendo en sus pantallas y se llama Aurora Espina, es politóloga e investigadora. Desde el 2014 ha estado estudiando y tratando, investigando justo el tema del feminismo, el tema de las mujeres, de la violencia, etcétera. También les comento que es presidenta de Tlalhuana, Mujeres que Transforman. Bueno, vamos, adivinen de qué vamos a platicar el día de hoy, ¿no? Este tema que ha estado en todas las redes sociales, en los medios, un tema necesario que abordemos, ¿no? Y que también nos formemos un poco, porque bueno, seguro hay muchas ideas ahí alrededor, pero bueno, hay que irnos formándonos en esto. Y bueno, Aurora, ¿cómo estás? Muy buenos días. Pues muy buenos días y gracias por la invitación para estar con ustedes. También gracias por ver este programa y por escuchar. Y es un gusto poder compartir el día de hoy con ustedes sobre este tema, que creo que es importante que hablemos de él y que sepamos de qué van todas estas exigencias, toda esta movilización y por qué es importante también participar y alzar la voz para defender aquello en lo que creemos y en lo que es justo. Exactamente. Y bueno, me gustaría empezar esta plática preguntándote, ¿cómo es que tú, primero siendo politóloga, empiezas a querer investigar sobre el tema de la mujer y del feminismo? Creo que es importante que nos puedas platicar cómo nace esta inquietud tuya para investigar estos temas. Pues sí, primero yo empecé de siempre con una inquietud hacia la investigación y en un momento de mi vida empecé a trabajar en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México y esta institución es la que se encarga de vigilar que las elecciones se lleven a cabo de la mejor forma o de una manera adecuada y de defender el voto de las y los ciudadanos. Y en este caso, desde ahí empezó como una política institucional para hablar sobre el tema de los derechos políticos electorales de las mujeres, no ese derecho a votar, pero también a que podamos ser votadas. Entonces, ahí es donde empecé a meterme de lleno en el tema. Justo tenía poco de que se había lanzado desde la Organización de Naciones Unidas la campaña del Día Naranja cada 25 de mes para alzar la voz contra la violencia hacia las mujeres. Entonces, se conjuntó todo y fue cuando me empecé a meter de lleno y a empaparme más sobre la realidad de la violencia que vivimos las mujeres en nuestra vida cotidiana. Y fue esa como la semillita y la espinita que se me quedó de seguir informando, seguir conociendo, de seguir sabiendo qué es lo que está pasando y tener como más bases para salir a defender el tema y enfrentarte también a una realidad que a veces, quizás por el ámbito en el que te encuentras, pues no eres tan consciente de la realidad que enfrentan también otras mujeres en otras circunstancias. Exactamente, que a lo mejor a nosotros, por donde estamos, no nos ha pasado o no lo vemos también muy cercano, pero son cuestiones que pasan. Ahí veíamos datos sobre feminicidios terribles. Veracruz es el que más feminicidios tiene. Por ahí también está la Ciudad de México, Monterrey, Estado de México, etc. Sí, que también es importante y que interesante que desde tu labor empezaste a tener esta inquietud por meterte lleno a investigar, pues más que nada el tema de las mujeres y creo que muchos de los que nos están viendo seguramente están diciendo sí, claro, pero es que a los hombres también, pero es que a las niñas también. Y claro, por supuesto que todos somos ahora sí que vulnerables a vivir cualquier tipo de violencia, pero siendo realistas creo que siempre ha sido hacia la mujer un incremento o un porcentaje mucho más alto de la violencia que se vive, independientemente del ámbito o de cualquier persona que pueda estar sufriendo violencia, creo que la mujer por cualquier circunstancia o por cualquier cosa sufre violencia. Exactamente, y bueno, también recordarles que estamos tratando el tema del Día Internacional de la Mujer que fue el pasado 8 de marzo, el 9 de marzo que fue este paro nacional, el 9 ninguna se mueve y también quisiéramos un poco, Aurora, que nos comentaras desde tu punto de vista, a lo mejor desde lo que has estudiado, para ti uno, que es el feminismo, y sabemos, bueno, yo no tuve oportunidad de asistir como tal a esta marcha, a esta conglomeración de mujeres que exigían y pedían justicia, pero que a lo mejor también nos des un poco tu punto de vista. Entonces, ahí van dos preguntas. Perfecto. Pues, digamos, si lo ponemos de manera muy simple, y eso es en realidad lo que significa feminista, es toda aquella persona que busca, lucha y trabaja por garantizar la igualdad jurídica, social, económica y política entre hombres y mujeres, es decir, que tengamos garantizados los mismos derechos. Si quieres participar en política, que no importa si seas hombre o seas mujer, que puedas participar plenamente sin que alguien te diga que calladita te ves más bonita y que tu lugar está en otro espacio, que si quieres participar en el ámbito cultural, lo puedes hacer sin ningún problema. Digamos que de suyo, esa es la finalidad de este movimiento. Hay distintas lecturas de cómo debe de ser esa lucha, de cómo debe buscarse esa igualdad. Hay diferencias, hay coincidencias, y creo que justo yendo a esto de qué fue lo que pasó el 8 de marzo, lo que unió y nos unió a las mujeres que estuvimos y que participamos en esa marcha multitudinaria en la que éramos miles y miles de mujeres, que no podías ni caminar, que pasabas horas tratando de avanzar unos cuantos pasos, es esa exigencia a un alto a la impunidad, un alto a la inseguridad, un alto a la violencia contra las mujeres, y el grito y exigencia de justicia para nosotras las mujeres. Porque al final de cuentas, cuando se habla de esta violencia contra las mujeres, que su máxima expresión es el feminicidio, que es ser asesinada por el hecho de ser mujer, es una violencia que se va construyendo, o sea, no es una violencia que se da de un día para otro, sino que es una violencia que se va escalando, que se va construyendo, y al final de cuentas el feminicidio es la gran muestra de la impunidad, porque no se está atendiendo como deberían atenderse estos casos de violencia. Entonces, es importante que tengamos esa plena conciencia, y sobre todo tener presente el tema de que, a ver, todos los días en nuestro país, diez mujeres son asesinadas con total impunidad. El nueve, ninguna se movió, participamos en ese paro justamente para tratar de hacer conciencia en los hombres y las personas que nos rodeaban de que no estábamos ahí y que así es como se vive un día en el que quizás desapareces y la gente a tu alrededor tiene que asegurarse de ver cómo resuelve el día. Un poco fue esa también la finalidad. visibilizar sí el trabajo de las mujeres, pero también qué pasaría un día si ya no regresas. Y eso es como también la gran reflexión de este año al menos, ese grito por pedir justicia, pedir seguridad, y de sobre todo sabernos unidas en esta exigencia, que creo que fue lo más enriquecedor de esta marcha. Sí, claro, yo también tuve la oportunidad de asistir a la marcha y justo como dices, fue un momento, yo creo que encuentras demasiadas emociones. Yo igual cuando llegué dije, bueno, voy a buscar el espacio en donde tenemos que colocarnos y demás. Y justo como dices, no podíamos avanzar, no se podía caminar de tantas mujeres que éramos y nuestro único motivo o la única razón, el centro de por qué íbamos era justo, para pedir justicia, para ser escuchadas, para decir, oye, si estamos aquí, basta. Ya, pues ahora sí que estamos cansadas, ¿no?, de escuchar a lo mejor si tu amiga, si tu hermana. Y justo ponernos en esta posición de decir, a lo mejor no me pasa a mí, pero le ha pasado a mi hermana, le ha pasado a mi mamá, nos hace caer en cuentas de que más que nunca debemos estar unidas. Exacto, y bueno, creo que es importantísimo, por favor, díganos si ustedes fueron a esta marcha, a lo mejor si fueron con sus mamás, con sus amigas, con quién fueron. Les recuerdo nuestras redes sociales, estamos en Facebook, Comisión Mexicana de DH, Twitter, arroba, ComexDH, y nuestro Instagram, donde subimos historias e infografías, demás. Comisión Mexicana de DH, síganos, ahí estén pendientes. Y bueno, me gustaría un poco preguntarte, Aurora, eres presidenta también de una asociación, ¿no?, sabes qué es el trabajo de la sociedad civil organizada, entonces sí me gustaría preguntarte, como presidenta de Tlalhuana, creo que sí lo pronuncié bien, ¿no?, ¿qué es lo que hacen? ¿no?, ¿hay cursos, hay talleres? Más o menos, ¿a qué se dedica la organización? Y a lo mejor si tuvieras algún evento próximo, también poder invitar a los chicos que nos están viendo. Claro, pues justamente, bueno, estamos felices y de fiesta, a pesar de esta situación tan complicada que atraviesa el país, porque precisamente ayer cumplimos ya tres años como asociación civil, como organización de mujeres, nosotras trabajamos desde la vertiente de derechos humanos, precisamente de derechos políticos electorales de las mujeres, derecho a una vida libre de violencia, entonces tenemos actividades desde lo que es Mujeres por la Democracia, es esta parte de participar activamente en la sociedad, en los problemas, pero también que tengamos posibilidades de participar activamente en política. Mujeres por la Justicia, que es esta parte de, pues, este acceso a una vida libre de violencia, pero también de cómo acercamos a las mujeres a la justicia, cómo también las mujeres jóvenes pueden ser parte del sistema judicial y cómo ayudamos a que se vayan preparando para este entorno. Entonces, en ese sentido, eso es lo que tenemos. Yo les invitaría a que estén pendientes, igual, de las redes sociales de Tlahuana, porque a lo largo de este mes de marzo, y justo en el marco del Día Internacional de las Mujeres y del tercer aniversario de Tlahuana, vamos a estar haciendo diferentes transmisiones en nuestras redes sociales para hablar de diversos temas, no necesariamente todos los temas que trabajamos, solo los temas que trabajamos como Tlahuana, sino también sobre distintos elementos que nos están afectando como mujeres y que es muy interesante que podamos abordar, tratar y generar esa conciencia de que hay cosas que no estamos viendo quizás porque no nos enfrentamos en el día a día con ello y que hay que entender que en distintos niveles, en distintos lugares, las mujeres estamos experimentando distintas cosas. Por ejemplo, si hablamos de cuestiones como el cambio climático, que también abordamos el rol de las mujeres ante los efectos del cambio climático, las mujeres que se ven más afectadas son las mujeres de escasos recursos porque son las que tienen que enfrentarse a situaciones distintas. Ese tipo de cosas vamos a estarlas discutiendo a lo largo de este mes y creo que es importante que hagamos conciencia justamente de todo eso que se está atravesando y cómo, sobre todo, un poco el mensaje que hacíamos era el vamos por el 10. ¿Qué pasa el día después del 8 de marzo o el día después del Paro Nacional de Mujeres? Nuestra tarea está en alzar nuestra voz, pero redoblar esfuerzos y trabajar y plantear este trabajo por el avance de las mujeres y hacerlo con mayor fuerza que nunca. Exacto. Muy bien, lo comentaste muy bien. El 8, que fue el Día Internacional de las Mujeres, que muchas salieron a marchar, otras estuvimos pendientes en redes sociales, a lo mejor apoyando desde nuestra misma causa. El 9, que fue este Paro Nacional, que lo vimos en las noticias, en nuestras redes sociales, cómo están las calles, las escuelas, etcétera. ¿Cómo es vivir un día sin todas nosotras? Y bueno, el 10, 11, 12, etcétera, ¿qué va a pasar? Muy importante esta reflexión que hacías. Ya vimos como muchísimas acciones, reflexiones, pero ahora, literal, ¿por qué vamos a trabajar? ¿Nos vamos a poner las pilas para qué? Entonces, un poco pensando en esto, sí me gustaría, nos gustaría que pudieras decirnos, a lo mejor darnos algunos tips, ¿cómo pueden los chicos de secundaria, los docentes, desde sus ámbitos de acción, tratar de apoyar o aportar a este movimiento de las mujeres? Pues sí, mira, pensando en el ámbito de lo escolar, primero el tema de respetar a nuestras compañeras. Esa cuestión de reconocerles su valía como persona, de no estarlas acosando, de no estarles violentando, pero en el ámbito escolar también, el tratar de acompañar a nuestras compañeras a la parada del autobús, o a la estación del metro, para que no se vayan solas, que se sientan seguras, y aunque vayan a distintos destinos, que puedan ir acompañados todos y todas, y que precisamente por este reclamo y esta necesidad de justicia y de seguridad, esa parte de acompañamiento, creo que también sería muy bueno que a raíz de todo lo que ha sucedido, que podamos, se puedan generar incluso círculos de discusión en su salón, que discutan, a ver, tú cómo viviste estos días, qué piensas, qué entendiste, por qué es importante participar, qué has entendido de esto, sobre todo también reflexionar con los compañeros hombres, cómo vivieron ellos desde su perspectiva estos días, qué es lo que les deja, qué reflexiones les deja y cómo poder cambiarlo, o sea, creo que podemos poner nuestro granito de arena en cosas muy simples, que parecería que no solucionan las cosas, pero la realidad es que sí la cambian, porque al final de cuentas, esto es entender que somos hombres y mujeres, que somos complementarios, que necesitamos aprender a convivir sanamente, pacíficamente, y que nos necesitamos unos a otros para poder construir un futuro mejor para todas y para todos, ese es el gran reto que tenemos. Sí, qué importante, me gustaría retomar esta parte donde dices que somos complementarios, y justo tampoco queremos como con esta marcha, porque mucho escucharon, no, es que marchan las mujeres y entonces a los hombres nos hacen a un lado, no, por supuesto que no marchamos las mujeres, porque justo somos o sentimos que necesitamos alzar la voz, pero tampoco es como que nos estemos dividiendo y como que ahora de este lado vivamos las mujeres y de este lado van a vivir los hombres, no, simple y sencillamente creo que justo tenemos que aprender a convivir y entender que tanto como mujer necesita de hombre, como hombre necesitamos de mujeres, en la educación desde los niños también lo vemos y lo hemos platicado también en nuestros programas pasados, no decir, tú niña porque eres niña te toca lavar los trastes y a tu hermano solo le toca ayudar porque los hombres son los que traen el dinero al hogar. No, creo que también desde ahí estamos, o se está cometiendo un error en la educación de los niños, justo es donde están absorbiendo todos esos aprendizajes, todas esas conductas que van a llevar a lo largo de la vida, entonces ir modificando este pensamiento y esas acciones también nos van a llevar pues a vivir un poco sin violencia y a tener esto tan inalcanzable que a veces vemos una comunidad o una cultura de la paz, por ejemplo. Exacto, y bueno, un poco regresando al tema a lo mejor del feminicidio, que lo vemos en las noticias, en los periódicos, en las redes sociales, etcétera. Nos platicabas y lo retomo un poco, la cuestión de, bueno, el feminicidio ya, si lo podemos ver a lo mejor en esta como regla del violentómetro, no es como el último lugar, lo más grave que pueda pasar, en letras rojas, pero hacia arriba, esta como regla tiene distintas acciones, que también lo vemos nosotros en el rol de la violencia, cómo va acrecentándose, cómo va haciéndose muchísimo más grave hasta llegar al feminicidio. Aquí sí me gustaría a lo mejor que nos dieras algunos tips, porque bueno, vemos la cuestión del feminicidio, nos asusta muchísimo, vemos que 10 mujeres, ahora sí que 10 mujeres al día no llegan a su casa, aquí en nuestro país, entonces un poco para delimitar o aminorar la cuestión de la violencia que se vive en la escuela, en la familia, qué podemos hacer, cómo nos unimos, cómo nos formamos para esto, para contrarrestar esta violencia, que recibimos, yo creo que aquí, si nos pusiéramos a platicar, yo creo que todas hemos pasado por violencia, nos han hecho a lo mejor alguna majadería en la calle, algún chiflido, cuestiones que nos violentan, también por el hecho de ser simplemente, bueno, ser mujeres, entonces no sé si tuvieras algún comentario sobre esto, Aurora. Sí, creo que la base está en el respeto de las personas, y en el ámbito familiar es muy importante, precisamente también en lo que comentabas, porque creo que falta también que entendamos que somos como una comunidad familiar, y para hacer que las cosas funcionen necesitamos todos cooperar para que funcione esa comunidad, no creo que todo el peso recaiga en una sola persona, sino en todas las personas que forman parte de esa pequeña comunidad. Y en este sentido creo que sería fundamental que desde nuestras casas reforcemos esta parte de que todos tenemos un aporte importante que hacer a nuestras familias, que forcemos, o que más que forcemos, que forjemos un esfuerzo, un trabajo de convivencia con respeto, de sabernos parte importante de nuestra familia, de entender que todos tenemos un valor como personas, que se nos respete por el hecho de ser personas, y al final de cuentas estar trabajando en una cuestión de cómo aprendemos, incluso como familia, a convivir de una mejor forma, a crecer en conjunto, porque al final de cuentas para eso también es la familia, para desarrollarnos, para crecer como personas. Y que también si tú te encuentras en una situación difícil y complicada en el entorno familiar, porque también sucede que tengas claro que eso tampoco es normal y que hay instituciones a las que puedes acudir también para pedir apoyo, para pedir ayuda y salir de un contexto también violento. Y eso también hay que tenerlo claro, pero creo que en estas acciones e incluso sentarte a platicar con tus papás y decirles, oye, ¿qué opinas tú de esto que pasó el 8 y el 9 de marzo? ¿Qué vamos a hacer que podemos mejorar como familia para no contribuir a este ciclo y este círculo de violencia con las mismas personas que integran nuestra familia? Exactamente, no normalicemos la violencia, que siempre se los dejamos muy en claro aquí en su programa Conoce Tus Derechos, no nos tenemos que acostumbrar a tratarnos de manera violenta, a hablarnos a lo mejor de manera violenta, hacer acciones violentas, no está bien, no lo sigamos haciendo. Entonces, bueno, ahí queda esta reflexión. Y bueno, ya estamos justo en la recta final de nuestro programa, vamos a ir cerrando y concluyendo. Y sí me gustaría, antes de que lleguemos a esta conclusión, a lo mejor, ¿a qué retos nos vamos a enfrentar ahora? ¿Cómo mujeres después del 8, después del 9 de marzo? ¿Qué retos? ¿Qué hacemos? Y a lo mejor, creo que una cuestión no muy importante y a lo mejor sería el punto número uno, es la cuestión de seguirnos formando, formando en estos temas, en escuchar a lo mejor las diferentes voces que hay dentro de todo este tema. Ahora sí que escuchar las voces diferentes que hay dentro del feminismo, seguirnos formando, bueno, creo que todas llevan a la cuestión de la igualdad de los derechos, que tengamos la igualdad de derechos en el mismo trabajo, en la cuestión del salario, etcétera. Sí, justo creo que el reto que se nos queda en este llamado del Vamos por el 10 es redoblar esfuerzos, levantar la voz y justo por eso la playera, se cambian quejas por acciones. Que toda esa exigencia que dimos estos días la cambiemos y la transformemos en acciones concretas de cómo es que vamos a transformar esta realidad para las mujeres, porque sí, ya pasó esto, pero nos seguimos enfrentando a una realidad de violencia, de inseguridad, de injusticia y lo que nos toca es desde donde nos encontremos poner nuestro granito de arena para hacer que las cosas se transformen. Exacto, a mí me encantó tu playera, creo que está buenísima lo que dice, entonces ahí recuerden, o sea, sí se cambian quejas, pero ¿qué vamos a hacer? ¿En qué vamos a reflexionar? ¿Nos vamos a poner las pilas para qué? Sí, buenísimo, justo también tendemos siempre a quejarnos y a decir, no me gusta esto, no me parece aquello, pero cuando tenemos que hacerlo, cuando tenemos que entrar en acción, todavía lo pensamos, entonces creo que algo que sí me gustaría rescatar también es respetar la dignidad de todos, la dignidad que a todos nos pertenece por el simple hecho de ser seres humanos y pues nada, tener esta base de respeto, respetarnos unos a los otros, a nuestros maestros, maestros, alumnos, alumnos, maestros, compañeros, tratarnos por igual, respetarnos, cuidarnos, justo también como tú dijiste, y pues bueno, tratar de ir buscando alguna manera de poder, pues ahora sí que contribuir con estas acciones de cambio. Exactamente, pues ya nos están informando que nos quedan cinco minutos, entonces Aurora, antes, si nos puedes dar a lo mejor las redes sociales de Tlahuana, que es esta asociación que presides, y también tus redes sociales por si quieren hacerte a lo mejor algún tipo de consulta, saber más a lo mejor de lo que estás escribiendo, de lo que estás haciendo, si nos quieres dar a tus redes sociales. Pues nos pueden encontrar en Facebook, Twitter e Instagram, y en YouTube como Tlahuana, o Tlahuana Mujeres que Transforman, y también a mí me encuentran en mis redes sociales como Aurora Espina o como arroba Auresbe, ahí me pueden encontrar, y pues con todo gusto, para lo que quieran preguntarme, lo que quieran consultar, también si quieren participar en actividades de Tlahuana, son más que bienvenidas y bienvenidos, el chiste es que justamente no dejemos de alzar la voz, porque es necesario hacerlo, pero también transformemos la exigencia en acciones de cambio, porque también está en nosotros hacer que las cosas sucedan. Exactamente, pues nos vamos con esta idea que nos deja Aurora, ahora sí que sobre la mesa, qué vamos a hacer, a qué nos vamos a comprometer, creo que primero se empieza desde la familia, ahí nos dejaba un punto muy importante, platicar con nuestros papás, con nuestros hermanos, qué opinan ellos, qué les pareció, el tipo de exigencia en la escuela, etcétera. Tenemos que seguir formándonos, construyendo, reflexionando y haciendo acciones, para el mejoramiento de la sociedad en general. Lupita. Pues ya como lo había comentado, justo, pues sí, hay que buscar, ya nos están aquí compartiendo las redes sociales de un movimiento muy interesante de esta asociación, que pues no nos queda más que unirnos, que informarnos, siempre los invitamos a que se mantengan informados, estamos o nos encontramos justo rodeados de demasiada información, no hay que desaprovecharla, vamos a informarnos y pues esperemos y que este programa les haya gustado demasiado y se hayan quedado también con información muy valiosa. Exactamente. Y bueno, no me resta nada más agradecer aquí a mis compañeros de la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas, al doctor Abel Flores, presidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, al licenciado Luis Ernesto Garcés, director de aquí de las Escuelas Secundarias Técnicas. Gracias, recuerden revisar sus redes sociales de aquí de DGSTV, tienen muchísimo contenido de nuestros demás compañeros. Y bueno, pues Aurora, muchísimas gracias por compartir tantas ideas, tan buenas en este programa sobre el Día Internacional de la Mujer. Al contrario, gracias por la invitación y también gracias a ustedes por escuchar y yo les invito a que transformemos nuestra realidad. Exactamente. Bueno, nos vemos en la próxima y recuerda que DGSTV te ve aprendiendo. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!